Buena parte, mi ganasero pa' colocarte Voy de China, viaje hasta Marte Vento hoy, vamos de viaje Jura el visaje, mami, llego el aterrizaje Es hoy, como lo quieras Tengo los puntos en el paladar Sé muy bien los gustos que voy a dar Yo no me asusto, aunque me vengan algunos actuando de bruto Sé que lo gano a los brutos, diamante Esto es puto, ay, puedo agotar Seguimos así, entro en el track Sigo feliz, ay, gracias por viajar Abrirte la Matrix, tomo la azul y la roja Mi mente se enfada, se enoja Pero yo como quiero ver los colores Los vierto todo dentro de la hoja Los escribo, así voy prolijo Con los míos el disco me exijo Un poco más de mí, por eso es que voy profijo Al número, como vas colocando suelo Siempre así en esto, asegúralo Nuevo tema, disfrútalo Es así, reproducciones para Roma Sabes, luego los frutos te ponen la coma También hace que los suyos coman Es por eso que ir ver al idioma No me pongo más, no me pongo pausa Menos techo, así menos trabas Menos trabas de la vida Cosas sagradas Seguimos así Entra en el beat Dale vuelta por fin Seguro rapeando ahí Y... Y... Más chino, como si estuviera re fumado Pero la posa es que recién me levanto Me hace medio la fumada Esa seca me quise compartir, ¿no? Esta, tío Uy 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 Ah ¿Es el cable? No, no, es el Bluetooth Pero esto ya lo escuchamos Popular y... Te gustó que hiciste azul y rojo y... ¿Te gustó azul y rojo? Yo ando con mi crew Con mi crew, mi crew, mi crew Ando con el tigas en la playa El viento, la arena, las olas Es un segundo, segundo Jajaja 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 Los voy a matar por la boca Como al pez La indie Jajaja Jajaja Esta rejede por las moscas, tal vez ¿Qué? Reno al nombre Yo estoy ¿eh? ¿Y no lo hacemos? Bueno, ya vamos, lo hacemos No, ya vamos Bien, lo tenemos ahí, ni al sol Puede ser un día mejor Puede ser un día de esos que se siente cuando ves al que te sepa meter el gol Pero estamos con tías No son mentiras No, no, no Yo afeitarme nunca en mi vida Afeitarme bien Estoy matado Estoy relajado Estoy un poco rayado Pero no cayó un rayo El 20 de mayo Hay que remarlo en el water Yeah, 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 yeah I see you now Esperando acá a llegar hace tiempo desde lejos Yeah, esto todo lo soñé cuando yo era un pendejo Mientras andamos subiendo en el proceso Quizás yo que te robaste un video Andamos la playa con el Díaz Eso nunca fue mentira Esto lo soñamos toda la vida Tomarnos el descanso merecido Por eso es que ganamos todos los partidos Todas las plazas que hemos recorrido Todos los bondys a los que nos hemos subido Todas las rimas preparadas que nunca fueron Esas que solo quedaron pensadas Y después cuando las tiraban en el tren nos vieron Más de una vez Más de una vez Más de una vez, baby, más de una vez Hace rato y en la noche te llamé Capaz que me te enteraste y después te lo canté Porque fue una letra que era para vos Mami, así el bolón más suelo Es así como quiera, júgatelo como sepa Con un mirador estamos donde llegamos Hey, pa' eso tuvimos para llorar pero llegamos Hey, pa' Sin pasar la mala, esperar en la buena secretamos Con los ojos con colorados Hey, yeh, yeh, yeh Ya no pienso tanto Con la mente en blanco Evitando el llanto Yeah, 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 yeah ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Gracias por preguntar que llegamos Gracias por preguntarlo Acá estamos parados Acá estamos parados, no Pero estamos gozando Que el Bluetooth nos distraiga Nunca vamos a dejar que la vibra se caiga Está el pelo atrás Tiene el peinado de Skrillex Y eso no va más Y eso no va más No, 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 no. Acá vale por ahí No sabes que hay muchas personas viéndola Viéndola Nunca lo vas a ver Vas a ver Gracias. A ver, ahorita. Patita. No hay patita. No sabe de nada. No sabe, puede ser de verdad. Se va a ser la patita. Sí, yo voy. ¿Vinny? ¿Patita? No, patita. ¡Ah! Chupongo, por favor. Patita, patita. Patita, patita. ¿Patita? Patita. Patita. Ay, jala. ¿Patita? Patita. Patita. ¿No te creo? Mira. ¿Quién te quiere que le haga unos mimos en la pancita? No te los perros que rapito te dan la patita. Ella solo quiere unos minutos y comidita. Es como alguien que yo conozco. Es como a Mili que quiere solo mimitos y comita. Y unos buenos flashes dentro de su vida. ¿Ok? Dentro de su vida. Yeah, 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 yeah. No tengo una glock. Yeah. Pero no me hace falta ni tener una ni tener un montón. Yeah. Con esta rima así con mis amigos sabes que termina ese flow. Flow derivando. Yeah. Ese flow encantando. Yeah. Ese flow impresionando. Yeah. Ese flow presionándoles. Yeah. Ese flow que dice todo lo que siento. Ese flow que yo parto y llevo a todos los eventos. En todo momento. Yo estoy contento porque lo estoy recibiendo. Siento que el de arriba me están bajando data. Y yo solo estoy agradeciendo. Siento la mejor versión de mi mismo. Yeah. Yo dejo de lado ese egocentrismo. Yeah. Eso que no me hace crecer. Aunque la mierda no es nada lo que parece. Yeah. Haciendo esto allí casi desde los trece. Yeah. A veces me distraigo y otras veces me concentro. Yeah. Otras veces le tiro de taco un paseo al gigas al centro. Yeah. Y ellos se ocupan del resto. Yeah. Yo no necesito un presupuesto. Nunca no lo necesité. Por eso ahora solo lo estoy invirtiendo. En irnos y en subirnos. Y en decir lo que siento. Por eso. No lo conozco. Ritmos. Yo los conozco. No soy brusco. Menos toco. Pero si quizás hasta un brujo. Yeah. No me desconozco. Yo no tiro la disociación. Yeah. Tengo bien los patitos. Eso ya se me pasó. El patrón. 2019 con la ganga fue un flak. Ey. Tuve que acomodar. Un montón. Hubieron pares de cosas. Yeah. Quedaba cada uno en sus cosas. Cada uno. Hasta la noche durmiendo en el sillón. De tanto grabar ahí. El micrófono en el medio. Entre colchón y colchón. John. Para que todo sea justicia. Sabe hacerlo. Que priorice. Y después para hacer que codice. Es así. Como en el disco del beat. Nos metimos dentro del pinche. Y como hacer es verdad. Como meterme de lleno. Y. No. No. A mí en esta la tenés que pudrir. Se fue. La pudrís. Pasa que es. Ucrania type beat. ¿En qué? Ucrania type beat. No podés joder. Full en serio. No. Pasa que es. ¿En serio? ¿En serio? Oh, oh, oh. Es el flight. No me importa nada. Watch out la perra. Te ponía re en serio. No boludo. Es que. Dijiste Ucrania. Empecé la guerra. Por eso. Por eso. Había guerra. No. No. Mala vibe. Mala vibe. Claro, claro, claro. Hay mucha violencia en el mundo. Por eso yo tengo algo muy profundo. Para decirle. Es que. Cuando se lo digo. No me confundo. Yo. Yo. El 7 pelado. Existe. Es el abato. Ahora. En este vivo. Vos ya lo viste. No te perdiste. Yeah. Esto no es un chiste. Yeah. ¿Estás quente? Arr. ¿Estás quente? Yeah. Ando con Milly que es la más linda de este world. World. Yo. El ba de chico. Tomando mate. No es normal que se hagan los pioles y yo los arrebate. Con el bate. De baseball. De baseball. Yo ando en la base. O sea, la baseball. Yeah. Yau. El tigas de lentes. Yo pongo los tragos. Yo te juro que voy a ganar. Tengo una pared cubana. Me brilla el cuello de verdad. Eso es lo que ella no entiende. Yo solo quiero chingar. Quiero que quiero ganar los papeles. Yeah. Y eso es lo que a ellos les duele. Ah. Que no suben como estos niveles. Oh. Yeah. Le duele, le duele, le duele. Ah. No quiero más drama. Yo no quiero más problemas. No quiero problemas. Sigue su cama. Su cama y sus nenas. Esa es su nena. Esa es su nena. La sudadera, la buena. La de 23, la de Mike. La de Mike. La de Mike. Entra a su vista y le doy like. Like. Sé lo que quieres hacer. Bye. Bye, bye. Me despido. Como papá no le traigo regalos. Como papá. Ando con todos los renos enojados. Los renos enojados. Los renos enojados. Y ando blindado. Como projeur. Plata guarda con candado. Casi me voy pero estoy resarpado. Siempre chino, siempre colocado. Veo un link que está tomorado. ¿Qué? ¿Cómo que tu link te haga? Es... No. Se ha quedado un minuto reloj. Se tomaba la trampa para moscas. Se moría. Era el hombre mosca. Re vivía. Una mosca re que quería ser una soltiva. No, amigo. ¿Cómo hago? Me matan. Adiós no me acerco. Adiós no me acerco. Ahora cambia de personaje. Cambia de personaje. Vale. No está triste, chiquis. No, yo estoy feliz. Sigo en la buena. Siempre happy, siempre en Melody. Siempre en happy. Sí. Sí. Mejoramos con Indy, que está muy tierna. En el día de hoy, Indy está re tierna. ¿Está tapada? Indy se tapó. Ay. Ando muy happy. Siempre sobre la melodía. Rodrigo se ríe. Tiene una terminología. Bien, sí. No terminas allí. No termino ahí. Si, es mirándolo It's a nice trip Afuera esta Bibi Bibi Y Mara mi amigo Guadalajari Chidi En el stage Ferries 2019 Y en el 2022 en el Alcá Ah, rimado creo En el 2023 Estamos en Galaxy En el 2023 Sauce de Galaxy El día está como Paco Pa' conocerlo y fumarse Menos mal En fin era medio raro Viste estar De como Tío venido más raro Bueno venga Los amo Vayan a escuchar Roma Del compañero Tigas Eso que tenés El maldito Stephen Cain Y vayan a comprar Sus entradas Del Teatro Bar The Race Nosotros estamos en vacaciones Los días ¿Cuándo es el 20 de mayo? ¿Cuándo es el 20 de mayo? El 25 de mayo No, es una mesa muy patriota ¿Entiendes?